Hola, soy Rosana Capdepon, mexicana, pero orgullosamente tabasqueña. Tengo 17 años viviendo en esta provincia, Edmonton, Alberta, Canadá. Mi familia son dos hijos, mi esposo siempre me ha apoyado para lograr mis metas profesionales. He estado trabajando para la aviación aproximadamente por 15 años, muy contenta de hacer lo que hago. Trabajé para Mexicana de Aviación, trabajé para Delta Airlines y actualmente me encuentro laborando para una aerolínea canadiense que se llama Flair Airlines. Soy coordinadora de planeación y logística de los aeropuertos para Flair y orgullosamente he podido trabajar muy directamente con nuestros aeropuertos de México. Tenemos vuelos para Los Cabos, Puerto Vallarta y Cancún. Y me siento muy, muy contenta de poder apoyar y poder tener relación con mi país y apoyar a los mexicanos dándoles trabajo en nuestras diferentes estaciones. Seguiré trabajando fuertemente para poder seguir con estos lazos entre Canadá y México y poder seguir cumpliendo mis metas profesionales y familiares. Mis hijos están muy contentos. Ellos juegan fútbol. Tengo un hijo de 14, uno de 11 años y los dos juegan para equipos competitivos en Edmonton. Siempre he tratado de lograr el balance entre lo profesional y lo familiar. Así que aquí les presento un poco de lo que hago en mi vida diaria en Edmonton. Gracias y mucho gusto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.